¡Hola Perú! Triste recuerdos de mis amores Cuántos olores me hacen pasar Yo no vuelvo a ser casado ni tampoco a enamorar ¡Ay si yo no vuelvo a casar! ¡Ay si yo no vuelvo a casar! ¡¿Para qué?! ¡Gózalo, gózalo chica! ¡Y ahora vengo yo con mi ritmo sabroso de la silicona! ¡Hola! ¡Mueva, mueva su cadera! ¡Todo instinto a las caderonas! ¡Que con cincuente nacional se mueven la silicona! ¡Mueva, mueva su cadera! ¡Todo instinto a los caderones! ¡Que con cincuente nacional! ¡Báilalo, mariposones! ¡Oye! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, ay, ay, ay! ¡Uh, oh, ay, ay! ¡Mueva, mueva su cadera! ¡Su bodito! ¡Esta sudando! ¡Mueva, mueva su cadera! ¡Su bodito! ¡Esta sudando! ¡Gracias a mi corazón kuort cautious suspirando! ¡Gracias a mi corazón kuort conservative suspirando! Me dicen traposo porque tengo mil amores Será por mi pepa, me dicen el mandarina Será que soy pepón, me dicen el barrigón Yo no vuelvo a ser casado ni tampoco enamorado Yo no vuelvo a ser casado ni tampoco enamorado Ay si yo no me vuelvo a casar Ay si yo no me vuelvo a casar Ay si yo no me vuelvo a casar Ahí no vas Y porque seguimos arriba Cinco Internacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!